Luminotecnia sigue con sus descuentos 50, promociones 220 y ponen a consideración de todos los clientes los descuentos. Estamos en Feria 220, que para Luminotecnia es una fiesta, y más que una fiesta, hoy en día estamos buscando dar posibilidades, mismo como decís, a los clientes de obtener productos de calidad y de marcas reconocidas a un precio realmente accesible. No hay nada por toda la situación que estamos pasando, buscamos también que la gente pueda darse esa, a ver, no vendría a ser capricho, pero son necesidades hoy en día que tenemos en la casa, entrecambiar la ducha, las luces, entonces son necesidades que tenemos que ir cubriendo, y en Luminotecnia queremos realmente darle esa posibilidad de adquirir esos productos, y realmente más que adquirir productos, adquirir calidad. Entonces, justamente por eso estamos en Feria 220, vamos hasta el 26 de junio, realmente le invitamos a la gente a que se acerque al local, que pegue una vuelta, que mire un poco, porque realmente van a encontrar descuentos en todas las líneas. La Feria 220 hace más alusión a un eslogan que dice descuentos sin cuentos, ¿verdad? La idea es que no haya cuentos tras los descuentos, o sea, que son descuentos reales, cuando hablamos de descuentos, se pueden acercar a cualquier producto y van a ver realmente que tiene realmente el porcentaje de descuentos que señala, y abarca todas las líneas, iluminación, climatización, herramientas, energía, hogar, o sea, podemos encontrar generadores con descuentos, colgantes con descuentos, herramientas con descuentos. Queremos hacer una pequeña dinámica con la audiencia, básicamente va a consistir en, tenemos una caja de herramientas de la marca Trooper, con un set de estornilladores también de la misma marca, que queremos hacer regalar a la audiencia o ahí a los clientes que se vayan acercando, entonces cada compra que realicen, ellos automáticamente ya acceden a participar de este obsequio y podemos estar mencionando al ganador al finalizar el día. Estas superofertas serán hasta el 26 de junio del año 2021.